Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolvianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa. Una inauguración de Juegos Olímpicos sobre el agua. El Comité de Organización de los Juegos de París 2024 aprobó el lunes que la ceremonia de apertura de la justa olímpica se desarrolle en el río Sena. Más de 160 barcos con los deportistas de más de 200 delegaciones desfilarán por el río durante casi 6 kilómetros hasta llegar a la explanada de Trocadero, junto a la Torre Eiffel, donde tendrán lugar los discursos y el final del evento. Esperamos al menos 600 mil personas, que es 10 veces más que las personas que caben en un estadio como por ejemplo el Stato Homes. Es verdaderamente algo inédito, vanguardista, en lo que podremos mostrar lo más bello de nuestra historia, cultura y patrimonio. Será una ceremonia extremadamente espectacular, pero también una ceremonia popular y accesible a la mayor cantidad de gente posible, incluso de manera gratuita. Será la primera ceremonia de apertura que podrá también ser accesible gratuitamente. Será la primera vez que unos Juegos Olímpicos de verano se inauguren fuera de un estadio. Las fuerzas del orden han expresado su preocupación por el mayúsculo reto logístico de poder ofrecer seguridad a un evento de tal amplitud. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa.